Casa de venta, 4 cuartos, 2 baños, 1.750 pies cuadrados, piso baldosa muy bonita. Esta casa está situada en Keycoral. Esta casa tiene la planta de tratamiento del agua, tiene el aire acondicionado central. Está en uno de los mejores barrios de Keycoral. Está a tres minutos de Publix, está a dos minutos de un sal nuevo que van a hacer. Están a diez minutos de Wollman. No hay duda de llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, para atenderle. El Lazo de la Paz, que es un saludo de Perú. Están lejos de la Paz. Esa es un saludo de la Paz. Están lejos de la Paz. Esa es la Paz. La Paz. Esa es una casa de 2006 Una casa muy nueva Esta casa costó 300 mil dólares hace 7 años Tiene sprinkler Tiene aire acondicionado central Tiene sistema de lluvia Cuando llueve no riega Todo el equipo se está funcionando Cualquier duda llamar a Sergio Ahora mi yo es 39 645 60 17 Estamos para servirle Estamos para ayudarle Esta es la casa de sus sueños La casa de su familia La casa de sus hijos